Para empezar, diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás, solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz, siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, 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 miedo a que me tengas. Para empezar diré que es el final